¿Qué es la invitada de hoy? Voy a hacer una introducción y después continuamos a hablar. Voy a hacer una introducción y después continuamos a hablar. Y, bueno, yo estaré haciendo las traducciones. Por ejemplo, hoy estaremos hablando con Marianne, que viene desde Francia. Entonces, yo estaré haciéndole las traducciones al mismo tiempo. Igual cualquier duda que tengan, me la dicen y yo puedo hacer la traducción, no hacerle la pregunta. Entonces, bueno, ahora sí. Entonces, vamos a continuar. Bueno, cuéntanos un poco de ti, Marianne. ¿Tú vienes d'où? ¿Tú habites tú? Bueno, yo soy francesa. Yo he compartido mi vida entre la Provence, donde he nacido, y la Bretaña, donde he vivido mucho tiempo. Y, bueno, ella es francesa y, bueno, su vida ha estado dividida entre la Provence, que es al sur de la Francia, y Bretaña, que es el norte oeste de Francia. Y, bueno, ha vivido en nuestros dos lugares. Y, bueno, lo que les dije que, bueno, que es francesa. Entre Provence y Bretaña, y ella estudió arquitectura. Tiene una carrera en arquitectura y renovación, pero su, como que, su carrera ha estado dividida en varias facetas. Porque también ha estado muy relacionada con la pintura. Cuando vivía en Bretaña, ella hizo mucha acuarela. Y, bueno, y después, poco a poco, su pasión se fue convirtiendo en las telas y en los textiles. Entonces, bueno, tú nos habías dicho que tú has estudiado arquitectura, pero tú has siempre querido trabajar con los textiles y las colores. ¿Cómo te haces el link entre los textiles y tu carrera? Entonces, en fait, en arquitectura, no hablamos mucho de textiles. Pero, por ejemplo, todos mis loisirs estaban orientados alrededor del textiles. Yo he hecho tricot, de la brodería, de la patchwork, un poco todo lo que se puede hacer. Yo he tricoté para los niños, yo he cosido para los niños, yo he hecho muchas cosas. Y, en fait, cuando yo he perdido mi carrera para venir en Bretaña, yo he encontrado unas asociaciones que touranen autour del textiles, en particular del tisaje y la tapicerie de Hotlis, como la dama a la licorne. Y, en realidad, yo he descubierto que, en realidad, era realmente el textiles que me motivaba y que me fascinaba. Y, en realidad, yo he empezado a hacer el tisaje, pero ¿no fue para ti, no para tuares? Sí, al principio, al principio, era solo para hacer algo, para hacer algo otro, para crear objetos diferentes y que me convenían. Y, en realidad, yo me he dado cuenta, petit a petit, que era más adaptada a lo que yo era, que era lo que yo era hacer. Y, petit a petit, c'est devenu mon métier, en fait. Ok. Bueno, yo le pregunté que, como nos comentó hace rato, yo estudio arquitectura, pero le pregunté si siempre había querido trabajar con los textiles y con los colores. Que, ¿cómo había hecho esa unión entre sus estudios y los textiles? Entonces, ella me dice que sí, que, efectivamente, en arquitectura casi no se habla de textiles. Y que, entonces, fue más bien algo que ella comenzó como a sembrar en ella misma. Y, entonces, empezó, por ejemplo, a coser, a tricot, a tejer. Y, justamente, cuando se mudó a Bretaña, que les digo que estuvo su vida dividida entre dos partes de Francia, y cuando ella se mudó a Bretaña, encontró una asociación alrededor del textil, en donde hacían, sobre todo, tapicería, tapices, en un telar, que no estoy muy segura cómo se traduce, pero me parece que es alto-liso. Oto-lis. Y, entonces, ella encontró esto, y realmente se dio cuenta que le encantaba esta parte, y empezó a crear objetos, y empezó a darse cuenta que esto estaba más adaptado a lo que a ella le gustaba, y poco a poco se fue volviendo parte de su, pues, más de, pues, sí, de su carrera. En lugar de lo otro que se dedicaba, empezó a dedicarse un poco más a los textiles. Ok, y, entonces, ¿es ahí que has comenzado a trabajar también con la lente? Sí. ¿O es como, o, racéntanos un poco de tu trabajo con la lente, con la lente, con el pétro? Entonces, ¿es ahí empezó a comenzar con el tejer y la tapicería? Entonces, ¿es un trabajo bastante largo, lento y bastante técnico, que me gusta mucho? En realidad, ¿es que me gusta mucho? En realidad, ¿es que la técnica y la parte artística se cruzan y se enrichan, en realidad? Y, petit a petit, ¿es que me gusta mucho? Y, j'ai eu beaucoup, beaucoup de questions sur las cuáles que yo utilizaba y las matías que yo utilizaba. ¿Etais-t-a si las naturales? ¿Ou, j'ai pu, par hasard, habitar en el village de Loris? s'est rencontré Couleur Garance et Michel Garcia et ça a été un peu une synthèse en fait la couleur végétale et les couleurs issues des plantes m'ont permis de retrouver plaisir à tisser, à tapisser et à feutrer parce qu'entre temps j'avais découvert le feutre de laine humide qui est vraiment ma passion Alors c'est là où tu as vraiment fait le lien entre les couleurs et les matériaux c'est ça ? Tout se connectait les matériaux naturels la laine, la soie mais même le coton ou le lin et les couleurs issues des plantes avec une gamme colorée extraordinaire que je n'arrivais pas à trouver habituellement donc les choses se sont vraiment reliées le travail autour du jardin de l'environnement, de l'écologie du questionnement des pratiques durables aussi de nos pratiques artistiques tout s'est connecté, tout a fonctionné ok ok donc le pregunté le pregunté le pregunté si fue con el tejido a la hora de empezar a tejer en telares que se empezó a acercar a estos materiales entonces dice que sí que el tejido y el tapis empezó así pero poco a poco empezó a preguntar cada vez más sobre los colores y los materiales que utilizaba se hizo preguntas sobre esto porque realmente no le gustaba utilizar ni telas sintéticas ni colores sintéticos y entonces fue ahí donde ella también por casualidad se fue a vivir a Provenza que como les decía es al sur de Francia en un pueblito que se llama Loris y ahí fue donde también conoció a Michelle García como pueden ver bueno algunas de las entrevistas que he hecho últimamente estamos muy relacionadas con Michelle García que fue también quien nos enseñó a teñir al principio y bueno aquí fue donde ella descubrió las plantas y también ella se empezó a involucrar más con el fieltro el fieltro de lana que no sé si lo conocen pero es con lana bueno es toda una técnica que ahorita nos va a enseñar ella algunas piezas pero por medio de lana que ella también tiñe crea objetos entonces ella en este lugar fue donde pudo conectar el material natural la lana la seda con una gama colorida extraordinaria que normalmente no encontraba y que todo venía de plantas entonces eran como prácticas sostenibles sustentables con todo este paisaje aparte de las plantas que participen que participen a Couleur Garance Lise Camoin que tu as eue en interview il y a peu de temps Arumi Sigura y que tu as eue y que tu as eue es una técnica exigeante que te demanda de procédés très rigoureux très attentifs para obtenir des couleurs précises un nuancier particulier en parallèle existe depuis quelques années une technique qui s'appelle l'ecoprint qui a été créée par une australienne India Flint qui est un petit peu un complément qui est quelque chose de plus libre de plus lâché de plus je dirais un peu chamanique quelque chose où on va ramasser les plantes dans la nature on les roule dans les tissus qu'on met à bouillir avec d'autres plantes et on obtient des impressions extraordinaires c'est quelque chose de moins rigoureux quelque part de peut-être plus poétique plus proche de l'aquarelle que je faisais précédemment où je dessinais beaucoup de plantes et de fleurs ah oui oui je voulais te demander ça aussi ah ok plantes ok ok j'ai fini ok je lui ai demandé que nous contara un poco de son travail avec l'ecoprint comme je dis Marianne a beaucoup de facettes c'est architecte travaille con también es tejedora de telar de pedal trabaja con el fiertro y acuarelista y también trabaja con el ecoprint que no sé si están familiarizados con esta técnica es una técnica en donde ustedes imprimen hojas o flores y sobre todo plantas en tela entonces yo últimamente he estado trabajando mucho con esta técnica también y le preguntó que nos contara un poco sobre esto y ella dice que sí que esta es realmente otra historia totalmente diferente porque los tintes naturales ah miren les está enseñando en la pantalla un poco de su trabajo con el ecoprint como pueden ver las hojitas que se quedan ahí impresas entonces bueno dice que los tintes naturales este bueno como les dijo se los enseño Michelle García estuvo muy involucrada también con Liz Camois con Arumi que ya tuvimos entrevistas con ellas si quieren buscarlas están guardadas en Instagram TV y bueno ah miren miren que bonito se ve ahí se ve como como las hojitas ¿se dio tisus? ¿se es amare? no lo hace sur papier ah ese es papel este no es tela porque lo ha hecho en papel y en tela bueno entonces como les decía los tintes naturales requieren una técnica exigente procesos muy rigurosos y precisos ah sí la se ve o sí esa se hace se hace papel o sí sí en este momento yo trabajo mucho el papel lo que me relie justamente a esas acuarelles bueno ella dice que todo esto es papel porque últimamente he estado trabajando mucho en papel porque como que ha hecho un poco la unión con la acuarela que ella de por sí ya la trabajaba y yo imagino que le va también como como que siento que visualmente es muy parecido también yo imagino ¿no, María? que visualmente es muy similar la acuarela a la coprita un poco tu te puedes hacer un poco de la misma universe yo pienso exactamente la diferencia es que hay mucho más de magia en la coprita la acuarela es magia también porque cuando la color se fusiona y crea un poco improbable y inattendu que hay que aprender a maestría la coprita es un poco más de trabajo en amos y una gran sorpresa cuando se desvamos el papel o cuando se desvamos los papeles sí yo imagino le preguntaba si se sentía que había una relación entre la acuarela y el ecoprint porque siento que es como el mismo universo como que se se alcanzan a ver como las mismas como pinceladas y colores a pesar de que son técnicas que no tienen nada que ver y ella dice que sí que justamente por eso lo ha empezado a trabajar más pero sin embargo el ecoprint es un poco más mágico porque con el ecoprint no sé si conocen la técnica bueno es una técnica un poco larga pero en general se enrolla la tela y se meten hojas adentro se amarra la tela con un hilo y se pone a calentar en vapor al final y se pasa por un tinte también a veces hay muchas técnicas pero el punto es que al final cuando uno descubre el diseño que está adentro tiene uno que deshacer el rollito quitar el cordón y descubre el diseño entonces esa es como la magia del ecoprint que es un poco distinta a la acuarela que ahí sí es como más planeado también lo que ella decía es que hace rato ya no pude acabar es que bueno el ecoprint ella lo descubrió con la australiana que es India Flint que de hecho ella fue la que descubrió el ecoprint la que empezó a hacerlo y bueno esta técnica es como un poco más como chamánica como más mágica porque uno va recolectando plantas es menos riguroso y más poético y como les decía mucho más cercano a la acuarela a las plantas y a los colores porque pues sí es como más improvisado entonces ahí les está enseñando más plantas bueno más eucalyptus ah ese es eucalyptus ah c'est très bon Marianne c'est une autre manière de promener dans le jardin c'est que es otra forma de como de pasear en el jardín j'ai appris avec Fabienne Dorseman qui vit en Hollande et qui parle français espagnol anglais ah oui elle est impressionnante alors t'as appris avec elle je pensais que c'était plutôt avec Irith non j'ai appris avec les premiers stages avec Fabienne Dorseman et avec Irith Dulman j'ai fait les cours en ligne parce que elle est très loin c'est difficile voilà mais en fait il y a une grosse communauté sur internet qui partage beaucoup de recettes et d'expériences donc c'est très facile à aborder elle nous está contando que elle bueno primero empezó a aprender ecoprint con un artista que se llama Fabienne Orseman Rey su primer taller fue con ella y después también empezó a tomar cursos en ligne con un israeli que se llama Irith Dulman que también es muy buena entonces bueno nos está contando un poco sobre eso y como hay una grande comunidad una comunidad muy grande alrededor de los pues de l'ecoprint y entonces hay algunos grupos de Facebook donde la gente comparte lo que hace y recetas y así todo eso es lo que nos está contando y entonces ¿tu penses Marian que el hecho que eres aquarellista te ayuda un poco a imaginar de la creación cuando tú trabajas je ne sais pas soit avec l'ecoprint o soit avec la teinture? yo creo que que es la couleur que hace el lien lo que yo rechercho es esta fusion de las cores y esta harmonía colorada y la couleur que se obtiene con las plantas y a un côté cohérent una vibración homogénea y un poco rassurante y es muy bueno en fin mucho más que todas nuestras las cores de synthética entonces yo creo que el trabajo de aquarell y haber representado la naturale me ha permit de ser attentive a sus harmonías de las rechercher en el trabajo personal y de intentar a toda pequeña de retranscribir una pequeña parte en mi trabajo es no siempre fácil le pregunté que si el hecho de que sea acuarelista que haya trabajado mucho con la acuarela que si le ayudó a imaginar pues creaciones o que sea más fácil imaginar creaciones ya sea con el ecoprint o con los tintes naturales y ella dice que lo que hace la unión es el color esta fusión de color esta armonía el color que obtenemos de las plantas tiene una vibración homogénea es una vibración distinta mucho más bella y la naturaleza le ha permitido estar atenta a esto y poder aunque sea tomar un poco de esto y plasmarlo en sus creaciones entonces eso es lo que nos dicen y ahora María ¿sé cuál es tu teintura o tu colorado preferable? ah, ça c'est très compliqué je suis très gourmande et j'adore toutes les couleurs je crois qu'en Provence il y a une plante que je ne connaissais pas du tout que j'ai trouvée assez magique c'est le nerprin donc c'est rhamnus c'est une petite c'est le fruit d'un arbre des collines et des bois provençaux que j'aime parce qu'en fait elle est capable de nous surprendre à chaque bain en fait si on ne chauffe pas trop on a un beau vert si on chauffe plus on a du bronze ou de l'or si la plante est très jeune et le fruit n'est pas très mûr on a du jaune c'est assez extraordinaire voilà donc j'aime bien le nerprin ok pas très connu mais que j'aime bien et en Bretagne c'est différent on en a moins différent et je crois qu'aujourd'hui celle que j'explore le plus c'est le châtaignier alors l'écorce les glands les feuilles le tout tous les morceaux alors pour faire la teinture et pour les coprines aussi c'est ça oui exactement les deux alors tu connais le nom latin du nerprin je ne sais pas alors c'est soit rhamnus cathartica ou rhamnus alaternus rhamnus cathartica c'est ça c'est a-r-h-a-m-n-u-s ok ça ressemble à la bourdenne qui est un autre arbre du bord qui est souvent sur les bords de rivières ok ok le pregunté que cuál era su tinte o su colorante preferido y me dijo que eso es un poco complicado porque le gustan muchos pero cuando viví en Provenza en el sur de Francia a ella le gustaba mucho uno que le llaman en francés nerprin se los voy a escribir aquí para que lo sepan le pregunté el nombre en latín pero me dijo que creo que es rhamnus cathartica espero que lo esté diciendo bien y bueno es un árbol provenzal dice que lo va a escribir ella para que lo tengan ahí entonces dice que es una fruta de un árbol provenzal y le gusta porque dice que siempre sorprende el color que da a veces da color verde a veces da color amarillo amarillo oro y todo depende y todo depende de por ejemplo de cuando lo estás tiñendo de si la fruta está todavía madura de si está muy joven de todo esto ah ok ya nos escribió el nombre en latín para que lo vean entonces catartica la catartica sí ramos catartica ok entonces dice que depende de todo esto y que siempre te da una sorpresa y por eso le gusta mucho este este tinte y también ahora que está en Bretaña en Bretaña casi no hay casi no existe esta frutita entonces ha estado haciendo mucha experimentación con el chateñé castañera ah castaña ha estado haciendo mucha experimentación con la castaña tanto para el ecoprint como para los tintes naturales entonces yo pensé que te iba a decir no sé indigo o que yo creo que yo sabía ¿no? el chateñé la fey del chateñé ah ahí está nos está enseñando la flor ah no las hojas de la la fey la fey oui l'indigo c'est magico l'indigo pero es complicado pero es complicado yo pensé que también su tinta favorita iba a ser el indigo y dice que realmente no porque es complicado dice que le encanta y va a seguir explorando el indigo pero dice que ella tiene suficiente para el resto de sus días seguir investigando entonces bueno no sé no sé si ubican el shibori el shibori es una técnica en donde se tiene que coser algunas veces es muy parecido al tie-dye de los 60's pero es un poco más elaborado es como la abuelita del tie-dye y se tiene que coser ya sea con aguja o a veces se dobla la tela y se pone en ciertas superficies o en tubos y se logran efectos así entonces todo lo que les estoy enseñando es muchísimo trabajo seguro estuvo horas y horas cosiendo y bueno eso fue lo que durante el primer confinamiento en Francia ah c'est trop bon Marianne une belle manière de transformer les moments difíciles merci a l'indigo dice que fue una buena forma de transformar los momentos difíciles en pandémie dice que muchas gracias a l'indigo y alors ça te ha pris combien de temps pour faire tout ça todo el confinamiento el primer no sé en muchas semanas se preguntó que cuánto tiempo le tomó hacer todo eso y dice que todo el primer confinamiento dijo que no se acuerda cuánto pero han de haber sido varias semanas entonces ok continue alors t'es passionada de ton trabajo raconte nous pourquoi oui ça se voit de plus en plus de plus en plus c'est varié on il y a dix mille choses à apprendre à connaître à découvrir c'est différent tous les jours les plantes les techniques les gens qu'on rencontre c'est un outil magique pour la rencontre c'est un outil magique pour partager des choses avec les gens comme avec vous tous ce soir c'est et en même temps on se sent posé en équilibre respectueux du monde dans lequel on vit curieux de comment il fonctionne je crois que c'est la création du début à la fin tu parlais d'alchimie mais c'est une vraie alchimie qui relie tout en fait l'être humain la nature les procédés voilà l'art ok le pregunté que si se sentía apasionada por su trabajo que nos comentara un poco más sobre eso y dice que sí que cada vez más y más sé que es variado que hay 10.000 cosas por conocer y por descubrir y todos los días es diferente es mágico también la gente que conoces los encuentros que haces con gente gente muy interesante y también puedes ver como el equilibrio entre el mundo en que vivimos y cómo funciona es como como dice que yo hablo un poco de la alchimia que después haremos esa pregunta pero dice que es un poco como ver esto esta relación entre la naturaleza los procesos y el arte entonces eso es eso es lo que le apasiona y entonces Mariana ¿cuál persona qué lugar o situación te ha amenado aquí? hemos hablado un poco de eso pero no sé si quieres decir hay un montón probablemente no habrá no habrá no habrá de citar todo el mundo pero bien bien sûr Loris Couleur Garance y Michel García que nos han formé Lise Camo y a moi Aroumi a la teintura végétal y que nos han ouvert su universo su mundo y su jardín en fin bien sûr pero mucho mucho l'échange con estas personas y todos los los que se han passemos a Couleur Garance Couleur Garance es un un sitio de rencontre donde la planète entera viene hacer un tour si ellos quieren hacer de la couleur végétal no 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 se déplacer para los rencontrar donc ça c'est important et puis tous les stagiaires j'ai beaucoup fait de formations que ce soit d'une journée ou de cinq jours ou de plusieurs mois comme avec toi Rossio il y a quelques années et tous les stagiaires font partie de notre apprentissage aussi ils posent des questions ils ont des regards différents de ce que nous on pose sur la couleur ils nous obligent à réfléchir à travailler à avancer à progresser à être plus compétent plus efficace plus ouvert sur le monde donc tous ces gens là ont participé à ce que je peux être aujourd'hui ou je peux faire ou savoir après il y a eu des rencontres pour le feutre aussi bien sûr le feutre textile françoise christian qui m'a appris au début plein de feutrières surtout des femmes que j'ai rencontré avec lesquelles je me suis formée et voilà je crois que la rencontre et l'échange le questionnement le progrès c'est ce qui fait ce qui fait que ce qu'on devient et ce qu'on est aujourd'hui ok je lui ai demandé que personnes ou que lugares ou que situations ont l'ont avant cette heure donc je lui ai dit bon il y a eu beaucoup d'autres personnes je n'ai même pas à dire toutes ou à recorder toutes lesquelles avec l'orise que comme je crois c'est d'il y a eu que je aussi j'ai rencontré avec l'association couleur avec l'isca moi que sont lesquelles que nous avons aussi entrevistes avec elles et ces d'autres había muchísimos como intercambios entre las personas sobre todo en esta asociación Muchísima gente del planeta entero va ahí a tomar cursos, a conocer más sobre los tintes, a su jardín tiene un jardín botánico entonces dice que conoció a muchísimos tanto practicantes como estudiantes dio muchísimos cursos ahí y todos hacen preguntas y ven las cosas de forma diferente, entonces eso también los obliga a ellos a progresar, a ser más eficientes, a ver el mundo de distintas formas y todo esto le ayudó y también por ejemplo para el fieltro que es la técnica en lana que les comento, también su maestra fue una mujer que se llama François Christian y muchas personas que encontró al principio también alrededor del fieltro mujeres que le enseñaron sobre esto y que le ayudaron a ser quien es ella ahora entonces sí, eso es más que nada lo que yo y entonces María, ¿tú has alguna experiencia colorada a l'étranger o que las experiencias te han más marcado? María, yo creo que hay en dos que han sido muy fortes es el viaje al Mexique que hemos hecho juntos y a algunos años de la clase Buaisu où on a appris la cuve d'Indigo a la japonaise les techniques de teinture et de shibori aussi ou de d'impression cadre et de toutes les techniques japonaises de teinture donc ces rencontres ont été très très fortes l'échange interculturel le fait de partager la même passion et de ne pas partager la langue n'est pas un frein ça a été extraordinaire d'échanges de motivations de découvertes de visites on espère bien pouvoir refaire rapidement les mêmes expériences alors bien sûr à nouveau au Japon mais peut-être ailleurs d'autres envies les Canaries pour la Cochnie Madagascar l'Inde la Chine on a envie de partir partout quand on pourra dès qu'on pourra ah oui César ok le pregunté que que experiencias ha tenido que experiencias coloridas ha tenido en el extranjero y cuáles son las que más lo han marcado entonces ella dice que bueno primero que nada hace unos años estuvo en México y bueno descubrió este país que no conocía para nada y sobre todo toda esta cultura alrededor de las tejedoras del tejido de las plantas tintorias y fue algo que le gustó bastante también nos comentó un poco de su viaje a Japón en donde conoció a Kuno a Kuno San que es un señor que está experimentado bueno que tiene mucha experiencia en el Shibori y ella aprendió mucho de él y bueno también estando en Japón estuvo con una organización que no sé si conocen que se llama Waisu se los voy a escribir ah espérame es una organización japonesa que ha estado trabajando también mucho con el índigo y sobre todo con el índigo japonés entonces ella pasó varios días ahí en este lugar con ellos aprendiendo sobre tinte sobre Shibori sobre Katasome varias técnicas japonesas y este encuentro fue muy fuerte para ella el hecho de compartir la misma pasión con estas personas y sin embargo no hablar el mismo idioma entonces dice que espera poder hacer lo mismo pronto hacer este tipo de viajes este tipo de encuentros en Japón o en las Islas Canarias donde hay Cochinilla o en Madagascar o en la India o en todos lados pero dice que hay que esperar a que podamos bueno por este asunto del COVID y con todo esto espera que pronto se pueda hacer me parece que que van a hacer un viaje a Japón en 2022 ¿Vos allez hacer un viaje a Japón ¿Es eso María? Bueno normalmente yo debería llamarte del Japón debería estar para encontrar un teinturista célebre al Japón que se llama M. Kazuki y hacer un stage con él esperamos poder reprender los viajes en 2022 entonces la próxima el primer será en junio para hacer el Shibori con M. Kuno y participar a la fiesta del Shibori a Rimatsu entonces vamos a cruzar los dedos vamos a cruzar y vamos a volver a regresar ahí sí bueno le pregunté un poco porque y vamos a organizar en México le pregunté un poco sobre un viaje que había escuchado que estaban planeando para el 2022 en Japón un viaje textil y me dice que sí que normalmente de hecho ahorita deberían de estar en Japón haciendo también unas prácticas un stage con el señor Kazuki que es un señor japonés también experto en tintes pero al final no se pudo por el pues por el covid y que todavía no están bien las cosas pero lo están planeando para el 2022 en donde aparte quieren ir a Arimatsu que es un pueblo en donde surgió el Shibori hace hace mucho mucho tiempo entonces quieren ir a Arimatsu a la fiesta del Shibori que es en julio o junio me parece y hacer un curso también con Kunosan entonces eso es un poco lo que nos dice Marian Alors Marian ¿est-ce que tu peux nous montrer una pieza o algunas piezas de tu trabajo en feutre tú nos as ya montré un ecoprint pero quizás el feutre o la lente Alors je ne sais pas si on voit derrière moi il y a des lampes en fait qui sont travaillées en lindigo avec un indigo particulier qui est un indigo sulfoné un indigo un peu turquoise c'est une couleur que j'affectionne particulièrement qui sont de grandes pièces textiles il y en a une plus proche qui peut vous donner une idée c'est quelque chose de très classique en feutre c'est une petite boule feutrée donc où je travaille avec les couleurs du mouton naturel un mouton marron très foncé puis un mouton un mérinos très clair et dans lequel j'insère de la soie et des laines qui sont teintes à l'indigo comment ça fait cette technique là quand tu mélanges la soie et la laine il y a plusieurs techniques là c'est simplement le feutrage si je mets un peu de laine sur une étole de soie c'est une technique qui s'appelle le Nuno N-U-N-O qui permet d'emporter les fibres de soie qui ne feutrent pas dans la laine et de les rétrécir et de les amalgamer de les rassembler ok attend le feutre c'est comme la teinture végétale il y a 20 techniques différentes autant d'artistes autant de façons de faire ok ok le pregunte si les podía enseñar sus piezas ya nos enseñó las del ecoprint pero no nos había enseñado ni las de lana ni las de fieltro entonces primero nos enseñó unas lámparas que están atrás de ella en donde están teñidas con índigo un índigo un poco más como pues sí como más turquesa porque un índigo le llama sulfonado y luego también nos enseñó una bola de fieltro que no sé si la vieron al principio que es como una bola azul como con beige y dice que justamente es esa como pueden ver lo azul es índigo y lo otro es lana natural entonces por eso se ven colores beige y colores claros y también mezcla un poco la seda y la lana a la hora de hacer el fieltro y yo le pregunté por una técnica que he visto que ella hace en donde mezcla la seda y la lana y me comentó que sí que esas técnicas se llaman NUNO NUNO y en esta técnica lo que haces es que hagan de cuenta que a la hora de que están haciendo como el fieltro con el jabón y como porque se requiere como mucho trabajo intenso para unir las fibras mezclan la seda y la seda no hace el mismo efecto entonces da un efecto entre la seda y la lana muy interesante porque entonces como puedes describir el fieltro porque no sé no sé cómo explicar eso yo trabajo con la lana cardida en mèche donde todos los poes son paralel yo yo etale des couches successivas de cette lana ensuite yo múi yo sabón y yo frot y a toda una técnica para donar las formas los motifs los crees los bos y sois jetez la lana antes el fieltro sois yo tez después el fieltro entonces la lana es teinte antes el fieltro por ejemplo aquí la lana es teinte después el fieltro porque es una técnica de shibori si vos veis es una lampa no sé si se ve de loin y entonces las reservas son fechas a la interior por una técnica de shibori que se llama arashi entonces la teintura es fecha después el fieltro después ¿se es el fieltro de la lana ¿sabes? ah esa sí sí mexicana entonces le estoy preguntando que ella mejor nos diga bien la técnica del fieltro que tal vez yo no soy tan experta en explicarlo y me dice que sí que lo que hoja es lana cardada en mecha con todas las puntas paralelas entonces lo que hace es que moja esta lana la enjabona y la frota por mucho tiempo yo he visto como lo hace en una mesa se requiere muchísima fuerza y bueno hay muchas técnicas distintas así como los tintes naturales hay muchas formas de hacerlo pero bueno en algunas ocasiones tiñe la lana antes de hacer esta técnica de no sé cómo se dice de fieltro o sea de esta técnica que les digo que frota y le echa agua a veces la tiñe antes o a veces la tiñe después en el caso de la lámpara que les enseñó en este caso este el teñido lo hizo después hizo como un shibori también pero con lana y por eso se veía como como rayitas y era y sí era color morado no sé si lo vieron si lo pueden ver otra vez y lo tiñó con palo de campeche que es una corteza de árbol que tenemos aquí en México que da colores morados y lilas muy bonitos entonces con eso con lo que con lo que tiñó sí bueno 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 vamos a cambiar un poco los sujet entonces ¿cuál es para ti la chimía Mariana? bueno la chimía yo creo que para mí es es el poder de transformar la materia y creo que somos realmente des alchimistas es decir cuando el hombre interviene la nature hace eso todos los días ella transforma la materia todos los días y nos cuando el hombre se trata de intervenir sobre esta transformación de comprender los procedimientos y de y de l'appliquer nos devienes alchimistas la teintura végétal es de la chimía donde parten de plantas y de capturar la couleur que las plantas en ellas sur des textiles o en papier es assez magico el feutre también para mí es de lalchimía donde parten de una fibra de pequeñita fibra corte parallela dissociada y obtenemos volumes formas matías de colores creo que es magico en hecho mantiene una dimensión relacionada con la naturale y es nuestra intervención que permite un poco de comprender y de maítricer bueno cambié un poco el tema y le hice otra pregunta le dije que era la alchimía para ella y dice que la alchimía para ella es transformar la materia que para ella todos somos alquimistas la naturaleza de hecho hace esto todo el tiempo y nosotros como humanos intentamos comprender esto y aplicarlo entonces los tintes naturales es alquimia porque pasas realmente de la planta al color en la tela o en el papel y el fielto también es alquimia para ella porque de fibras pequeñas se obtienen objetos grandes se puede como moldear todo y hacer cosas de diferentes dimensiones y son siempre cosas que están unidas a la naturaleza entonces esto esto es para ella una emoción muy fuerte muy constructiva y muy positiva algo que nos rassure un poco porque nosotros maestríamos algo de lo de elan natural y de elan de la vida pero es también algo que hace lo bien simplemente dice que siempre se fascina y se maravilla sobre todo cuando ve la transformación por ejemplo cuando está tiñendo y logra ver la transformación del color en la tela o cuando tiñe con garance que es rubia rubia tintoria que es una raíz que da color rojo entonces dice que a la hora de que ve el color rojo en la tela siente una emoción muy fuerte que viene una emoción positiva que también te hace sentir segura y que hace bien ah miren les está enseñando ahí la rubia rubia tintoria o garance c'est la lene n'espa no c'est sur soie celle-ci y'a de la lene on voit pas très bien l'écran mais y'a de la lene qui a froissé d'accord et la soie ah d'accord si es la seda con lene es como un como un este una estola una una bufana oui una estola tout à fait bon alors tu penses a ton trabajo artistico como un alchimico o tu penses que es una actividad que te sirve a guerir que te transforme d'una cierta manera j'en suis sure j'ai fini par faire une formation d'art thérapeute soignée par l'art donc je suis convaincue que l'art c'est une production humaine qui qui confronte nos créations à des notions d'esthétique de beau ou de lait ça dépend qui oblige à réfléchir qu'est-ce que c'est pourquoi de l'art qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça signifie et qui joue avec nos émotions très fortement qui nous fait réagir on aime on déteste on adore on fout en larmes on fuit il y a plein de manières de réagir et toutes ces émotions et tout ce travail autour de l'art ne peut qu'aider si on le maîtrise si on y réfléchit et si on l'oriente qu'à faire aller mieux les gens c'est-à-dire ça soigne réellement moi d'abord quand je pratique bien sûr je vais mieux si je teins ou si je feutre ou si je crée quelque chose et mon métier enfin un autre un nouveau métier qui a fait qu'aujourd'hui je peux aider les gens enfin j'espère aider les gens à aller mieux en leur permettant de créer alors pas obligatoirement avec le textile mais en mettant en mouvement leur capacité de création c'est un peu compliqué à traduire peut-être ok je lui ai demandé comment elle voit son travail artistique que si elle croit que c'est une activité qui lui aide de certaine façon à saner ou qui la transforme de quelque sorte elle me dit qu'elle est sûre qu'elle est sûre qu'elle a une formation aussi de art thérapeute elle aide à saner parmi d'art et elle est convenue que l'art est comme une production humaine si je crois que c'est que je me 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 m'amuse que obligue à réflexioner que c'est l'art et qui joue avec les emocions au même temps donc ça aide à sortir nous escapard ou cada nous on reaccioner de différente manière mais cela vraiment san mais m'amuse qui n'amuse à saner à elle elle dit qu'elle s'il 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 t'il s'il trit ou quand elle a un m'amuse et elle aide à la personne à être meilleure et amuse la l'amuse la Les voy a leer una frase que tiene Marianne en su página de Internet, que le voy a decir ahorita también. Ella tiene en su página, los errores, los defectos, los accidentes son también herramientas al servicio de la creación. Entonces, yo les he leído sobre tu sitio que tiene una frase que dice que los errores, los defectos, los accidentes son tan útiles al servicio de la creación. Entonces, yo creo que eso es muy ligado también con lo que se habla, porque a la fin, a veces hay accidentes y son realmente creación y hay que aprender a tener un camino con sus errores. No sé cómo explicar eso. C'est vraiment devenu, pardon, c'est vraiment devenu ma manière de travailler, quelle que soit la technique. J'apprends une technique, j'expérimente beaucoup de choses et souvent les accidents arrivent tout le temps, les erreurs, les accidents, ce qu'on n'attendait pas, l'improbable, les choses inattendues qui nous surprennent. Et à partir de là, en retravaillant, en se posant les questions de ce qui s'est passé, de l'émotion que ça nous a apporté, j'aime bien aller plus loin, essayer de les provoquer, les modifier, être un déclencheur ou s'en servir de support à la création réellement. Et en art-therapie, on est très attentif à toutes ces petites imperfecciones, à tous ces accidents. Ok, entonces, como les dije, le mencioné la frase que les dije que venía en su página de internet, que dice que los errores, los accidentes, los defectos, son muchas veces herramientas al servicio de la creación. Y ella dice que sí, definitivamente sí, esto se volvió su forma de trabajar. Dice que ella aprende, sí, ella aprende y experimenta mucho, y casi siempre los errores vienen, ahí llega lo improbable, lo inesperado, y a partir de ahí empieza a trabajar. Intenta ver qué emociones siente a la hora de estar, de ver este error o de ver este defecto, e intenta ir más allá, provocarlo y modificarlo. Y es algo que al final, como ella dice, soporta la creación. Entonces, en art-therapia, se fijan mucho en esto, en estos detalles, en estos accidentes, que al final hacen que uno logre ir más allá. Entonces, ok. Bueno, como tú nos habías dicho, tú eres art-therapia, y tú has mucho trabajado en lia con el arte y la terapia, soñar con el arte. Entonces, ¿tú crees que es posible con la teintura végétal? ¿Qué es tu experiencia? Sí. Je n'ai pas travaillé en tant que carte thérapeute, mais par contre, j'ai beaucoup accueilli de gens en difficulté dans les stages et les formations ou les animations. J'ai travaillé avec des enfants en difficulté, avec des personnes en hópital psychiatrique, avec des femmes alcooliques en traitement, y me he dado cuenta del poder extraordinario que esta técnica de teintura vegetal porque en realidad nos relie a la nature y hace un lien entre el mundo exterior y lo que estamos todos los días que nuestros vestidos se comportan que parecen un poco anodines pero si en color un t-shirt con las plantas que nos accueillen en el jardín que nos maestrías la aparición de la couleur qu'on a choisi la couleur choisi la manera choisi le motif on est en lien avec le monde en fait on recrée le lien avec le monde les gens malades qu'ils soient malades on va dire de maladies simplement de maladies qu'ils aient des problèmes sociaux ou des difficultés sociales ou qu'ils aient des douleurs permanentes en fait sont souvent coupés de ce monde là et notre technique permet vraiment un lien elle a un avantage extraordinaire c'est qu'elle est c'est quelque chose qui se fait lentement et qui prend qui donne conscience du temps qui passe en fait on peut partir d'une graine qu'on va semer dans le jardin faire pousser une plante l'utiliser pour teindre porter les vêtements ensuite on va changer de couleur avec les saisons on va on s'inscrit dans le temps et le monde pardon tu peux me répéter la teinture végétale nous inscrit dans un espace-temps dans le temps mais aussi dans le monde de l'univers l'extérieur la nature et les gens qui sont autour on va discuter avec le jardinier on va on va réfléchir d'où viennent nos textiles pourquoi on les teint pourquoi on les porte qu'est-ce qu'ils représentent pour nous quelle couleur on aime pourquoi on porte cette couleur c'est tout un travail ok oui ok bueno le pregunté que elle a ser artéterapeuta que elle a travaillé beaucoup avec cette technique pour aider à saner unis dans l'art donc le pregunté que si elle creait que era possible saner avec les teintes naturales de quoi elle était sa expérience donc ce qu'elle nous dit c'est que elle n'a pas expérimenté tant con les teintes naturales pero que este a estado dando talleres a personas con dificultades niños con dificultades personas en hospitales psiquiátricos mujeres alcohólicas y los teintes naturales tienen un poder extraordinario porque nos ayuda a relacionarnos con la naturaleza a encontrar esa esencia del mundo exterior entonces por ejemplo si teñimos una playera con plantas al final tienes que escoger todo tienes que escoger la planta el color el tinte todo lo que vas a utilizar y eso hace que haya una unión con el mundo exterior entonces las personas por ejemplo con problemas sociales o con dolores permanentes que casi siempre justamente están separados de este mundo a la hora de practicar esta técnica esto les ayuda a unirse al mundo y les da conciencia del tiempo que está pasando a su alrededor son conscientes por ejemplo de las plantas de cada estación son conscientes de los colores del espacio tiempo y del universo entonces al final eso a pesar de que tienen alguna enfermedad o de que se sienten muy aislados los ayuda un poco a conectar con la naturaleza y las personas a su alrededor y les ayuda también a reflexionar de dónde vienen todas estas cosas y qué representan para ellos entonces bueno esa ha sido un poco su experiencia y déjenme ver tantito porque ya se salió Marian vamos a ver si la volvemos a invitar ok ya la invité así ya nos ya nos tardamos un poquito ya casi terminamos me pasé un poco pero faltan las últimas preguntas desolos 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 c'était parfait parce que j'ai fini d'expliquer alors ça va ça marche bon oui je suis déjà un peu en retard désolée mais on va continuer avec les dernières questions tu as des projets colorés ou des projets textiles pour l'avenir peut-être alors je viens de quitter l'horis pour me réinstaller en Bretagne mon atelier est en construction juste à côté donc en ce moment le projet il est un peu architecture ouais mais oui je continue à travailler l'éco print et justement je vous ai montré tout à l'heure un peu plus sur papier parce qu'en fait je crois que ça relie avec l'aquarelle que j'ai faite il y a quelques années qui m'a touchée ici qui était importante pour moi en Bretagne et je continue à travailler sur les nuanciers j'aime beaucoup les nuanciers donc je voilà j'essaie d'en faire un en éco print avec toutes les techniques successives qu'on puisse imaginer et j'essaie de préparer une petite exposition on va voir si c'est possible et nos voyages indispensables l'équipe c'est possible la question le pregunte c'est la question qui est à future que nous raconte un peu de ses projets elle dit que pour maintenant elle se acaba de vivre à Bretagne elle est en Provence comme les comenté et il y a peu des années qu'elle est en Bretagne donc elle est appenie elle se acostumbrant mais que rien construit Entonces ahorita tiene muchos proyectos de planeación y de arquitectura de su taller que está en proceso, pero mientras ella ha seguido practicando el ecoprint, sobre todo en papel, para hacer esa unión también con la acuarela, como les había comentado, que le gusta mucho. Está haciendo como muestrarios, tanto de colores, y está pensando también en hacer una exposición. Y el del viaje que tienen planeado a Japón el próximo año, que esperemos ahora sí se logre hacer. Entonces esos son más que nada sus proyectos. Y ahora sí, ya como última pregunta, le voy a preguntar que qué mensaje podría dar algunos artistas o diseñadores o tintoreros que quieren seguir sus sueños y continuar con proyectos de esta naturaleza. Entonces vamos a preguntarle por último. Bueno, última pregunta. ¿Qué mensaje darías a otros artistas o diseñadores que quieran seguir sus sueños? Bueno, yo no tengo nada para dar un consejo. Yo diría justo que hoy, el mundo es particularmente complicado, hostil, yo diría negativo y no es tan tan simple para los creadores. Pero yo soy absolutamente persuadada hoy que, aunque sea, aunque sea que sea el año, que sea el trabajo, que sea los milios o los países en los que vivimos, el único mensaje que yo diría, es de intentar realizar sus sueños, no necesitar más, 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 no necesitar más. Entonces, hay que transformar nuestras vidas, tenemos que encontrar una nueva manera de vivir y de compartir, el compartir es fundamental, yo creo, para crear. Entonces, vámonos, vámonos frente a las personas que te hacen rêver, contáctenlos, encontrenlos, exchange y créanlos, surtout no dejadlos, es nosotros que tenemos razón. Ok. Bueno, como les dije, les pregunté que cuál era el mensaje que les daría a los diseñadores, creadores, que quisieran seguir sus sueños. Y lo que ella dice es que, bueno, no sabe muy bien qué consejo dar, que hoy el mundo está un poco complicado, está un poco hostil, y no es tan amable con los creadores, pero ella sí cree que no importa el arte o a lo que te dediques, no importa el país, el solo mensaje que ella quiere dar es que siempre intentes realizar tus sueños, que ya no hay tiempo, que hay que hacerlo ahora, y buscar una nueva forma de hacerlo y siempre compartirlo. También el compartirlo es importante, que vayas con las personas que realmente te hacen soñar y que te inspiran, que las contactes y que sobre todo nunca dejes de crear. Entonces, ese sería su consejo. Y, bueno, nada más para terminar, les voy a leer una frase que ella tiene también en su página de internet, que a mí me gusta mucho, que dice... Attends, je vais a leer una frase que está en internet, que es genial. Alors, je fais la traducción en español. Mi universo está profundamente ligado a la naturaleza, sus construcciones geométricas, sus materiales y sus colores. Accesorios y tintes, pequeños o grandes, todos estos objetos cuentan una metamorfosis de donde nacen las formas inspiradas del universo acuático, vegetal o mineral. Entonces, bueno, esta sería, yo creo que la conclusión de todo este universo y de todo lo que trabaja Marianne, que creo que son tantas cosas tan distintas que no tuvimos realmente el tiempo de enfocarnos en todas. Pero no sé si tengan alguna pregunta que le quieran hacer a Marianne. Entonces, yo he leido la frase y después dije que tú hiciste realmente muchas cosas diferentes. Entonces, no hemos tenido quizás realmente el tiempo de todo decirlo. Pero si alguien tiene una pregunta... En attendant, yo quería todos los agradecer. Yo he visto muchos nombres de personas que yo conozco o que no conozco. Y yo creo extraordinario que tú llegas a reliar a las personas con este proyecto de intercambio y de encuentro de artistas y artesans. Gracias a todos. Dice que, bueno, también para terminar, quiero agradecerles a todos. Que les encanta cómo podemos unir a todos estos diferentes universos, estos artistas, estos... Sí, todos estos universos. Entonces, quiero darles las gracias a todos por estar aquí. Alors, il y a Elisabeth, qui dice... Muy inspiradora, buen ejemplo a seguir, felicidades. Alors, él dice... T'es un buen ejemplo, très inspirante. ¿Se dice como ça? Bocor de inspiración, felicitación. Ah, bon, ça c'est en français. Merci pour cette beau partage, Beatrice. Et alors, oui. Alors, je pense... Je pense, ça va. Je pense qu'il n'y a pas plus de questions. Bon, merci beaucoup, Marianne. C'était vraiment chouette de t'avoir ici. C'est magique aussi d'être aussi loin et aussi proche. Oui, c'est ça. Le dis les gracias a Marianne. Muchas gracias por haber estado aquí. Me encantó tenerla. Y muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Recuerden que cada jueves estoy haciendo diferentes entrevistas a diferentes artistas, diseñadores, tintoreros. A veces es a las 11 de la mañana, a veces a las 12. Entonces, recuerden que es cada jueves. Y muchas gracias por estar aquí. Merci beaucoup, Marianne. Merci. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501